Bueno, estamos acá, como pueden observar, solidario con el plantón, exactamente con el paro nacional, que pedimos que sea indefinido, deseamos que sea indefinido, el paro nacional de Nicaragua tiene que ser indefinido, un día no basta, con un día de paro no es suficiente, necesitamos más tiempo, necesitamos más tiempo, aquí estamos en el borde, en la frontera de Nicaragua con Costa Rica, y aquí están mis hermanos que tienen unas palabras. Hola Nicaragua, ¿cómo están? Mucho gusto, ¿qué les puedo decir? Soy un vandálico de corazón, la verdad es que las cosas que volvemos a lo mismo, venimos de forma pacífica en las fronteras costarricenses, a sociabilizar con nuestros hermanos nicaragüenses, que están en paro porque ya no queremos más masacres, ya no queremos muerte, ya no queremos asedio, ya no queremos más presos políticos, jóvenes, niños muertos. La verdad, la cosa que hoy para nosotros fue algo que creo que las policías, orteístas como el presidente, no saben qué es diplomacia, no saben qué es ser diplomáticos, porque no saben ni lo que es educación, lamentablemente con la vida, porque yo haría tantos mujeres que están en la política de educación, ya no hemos llegado a muchos ministros caragüenses. La verdad, la cosa que nosotros tuvimos que tener a circa, además de nosotros tenemos que hacer cosas aquí, un plenador, asediándonos, gritándonos, anajándonos, siendo el cos que no deberían, personas sin escrúpulos, como siempre la policía. No se. Eh, yo no sé si don Alec subió el video que estaba cerca de ellos, lamentablemente no se escuchaba hablaban, pero gracia solamente era tanto el vulgareo que se le le sería la boca a los oficiales de Nicaragua, y es que poderían ser oficiales, aoristas, criminales, y para nosotros fue tan difícil, porque inmediatamente nosotros tenemos que ni un plenador, salimos la vuelta, que la policía de Costa Rica, porque es policía, porque con 12 diplomacias nos dijo que por favor realmente nos vinieran que éramos porque ellos son diplomacias, pero nosotros los nicaragüentos no se vayan a nicaragüeyes nicaragüeyes ustedes por vencí, únete tos, pueblo sábado, iban a guay y el majigüez voy a terminar armando nicaragüeyes, paro nacional no se detenga, vamos para adelante ya nicaragüeyes y con esto terminamos, muchas gracias y les queremos mucho Gracias lo que llegamos aquí fue un poco desafiante, pedimos perdón a costa rica por hacer el ruido desde aquí desde aquí los nicaragüenses todavía están en peores condiciones allá desde un país libre, donde hay libre expresión, nosotros venimos a solidarizarnos con los hermanos aquí están nuestros hermanos nicaragües nicaragües como sigo los de que aunque le trabajan a los testaferros el nicaragüense puro de corazón si está con el pueblo nicaragües una agencia del testaferro de daniel ortega pero la gente está diciendo presente a nicaragua así es de que viva nicaragua libre nicaragua no te rinda nicaragua no te venda, vamos por nuestra libertad y estamos a unos 200 metros de la pura guardarraya estuvimos allá al frente de ellos nos grabaron nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo hermanos yo les digo a todos los nicaragüenses que no que no nos demos por vencidos que no bajemos el ánimo que no nos amedrentemos que las sanciones seguirán viniendo que tengamos ese espíritu de lucha por nicaragua que no nos rindamos que no seamos indiferentes hermanos necesitamos estar totalmente activos con nuestra fente en alto nuestra lucha es justa nuestra lucha es justa hermanos sabemos que hay muchas personas sabemos que hay muchas personas sabemos que hay muchas personas que ayudan y todavía no se solidarizan con el pueblo porque están recibiendo pequeñas ayuditas de este genocida pero nicaragua tiene que unirse nicaragua tenemos que sacar este dictador de una vez y para siempre y nunca más volver a ser reprimidos por levantar nuestra bendita bandera así es de que hermanos todos totalmente a un paro y ojalá indefinido no se queje hermano nicaragüense por este paro no se queje no se queje tenemos una persona grabándonos aquí perfecto hermano nicaragüense bueno nuevamente si estamos escuchando la transmisión de este momento ustedes pueden notar pueden buscarme también mi página como fabio el vandálico o fabio vandálico la verdad de las cosas que don alex vanega es una persona un héroe para muchos nicaragüenses para internacionalmente la verdad de las cosas que nicaragua tiene que ser libre a esto y la verdad de las cosas que así como seguimos hablando y seguimos pidiendo que nicaragua eh la verdad algo importante que quiero recalcar a todo esto como nicaragüense como estudiante universitario no debemos de callarnos quienes sufrieron nuestros platos los platos rostros eh fueron los niños quemados que nunca se nos va a olvidar alvarito conrado los policías que fue que estuvieron arrestados todas estas personas que verdaderamente vean estamos bajo de un agua imagínense no nos importó el tiempo no nos importó que realmente eh lloviera eh tronar a lo que sea lo que más nos encantó a todos nosotros es de que estamos apoyando a nicaragua y ese paro va a ser indefinido porque estamos creyendo que nicaragua se está levantando nosotros vamos a ser más campeones que venezuela porque le vamos a demostrar al dictador ortega y a nicolás maduro que el pueblo salva el pueblo y nosotros somos más grandes que cualquier otra cosa porque dios está con nosotros muchas gracias les queremos otro día y de que se van se van viva nicaragua libre nicaragua no te vendas nicaragua no te rindas seguimos adelante seguimos adelante es tanta es tanta la emoción que tenemos que don Alec Vanega se ha preocupado bastante aunque quizás muchas veces se vea que estamos cansados pero nuestra lucha no está definida nuestra lucha sigue y no nos vamos a detener por eso ok 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 grábelo corriendo a él viva nicaragua libre viva nicaragua libre viva nicaragua libre viva nicaragua no te rindas vamos por un paro nacional indefinido tenemos que ir por un paro nacional no más indiferencia por el dolor de aquellos que han muerto por la libertad de nicaragua por nuestros precios políticos que han sido vilmente torturados por este régimen por miles y miles de nicaragüenses que tienen que huir de la represión y que pasan por estos lugares si logran sobrevivir nicaragua no tiene que tener más indiferencia nicaragua te amamos estamos en la pura frontera donde hemos sido resguardados por la policía nacional de este país y lo agradecemos